Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusage. Amigos, sé que ayer no hubo vídeo, lo sé, soy más que consciente, pero no me he dado tiempo, ¿vale? Entre el tema del viaje, el tema de que luego... Joder gente, mira, vamos a poner mientras el vídeo, ¿vale? Y os comento, porque bueno, fui a Madrid a una promoción que tenía bastante chula del tema de warm-up, unos torneos muy guapos que se van a hacer, bueno, con la empresa de Adresmedia, que es la que lleva tanto Antena 3 como la sexta, ¿vale? Como la sexta como tal. Aquí en España son televisiones bastante importantes, también está involucrado el Banco Santander y en fin, también está a acabar. ¡Una locura! Los que vienen en este caso, pues, el directo que hice en Twitch, lo cumpliríais. ¿Tú te crees, gente? Que después de pegarme así, pues eso, desde por la mañana, luego llegué aquí, bueno, desde por la mañana intentando eso, pues como me echaban ya del hotel, pues tenía que venir para acá, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que cuando ya estaba aquí en casa, llegué antes del avión, dije, vale, todo perfecto, todo perfecto, encima llego antes del avión, increíble, boom, boom, voy con mis padres y nos quedamos encerrados los tres en el ascensor, tío. Digo, madre mía. Digo, llegaba antes para hacer un par de cositas y al final, ea, ¿vale? Entre otras cosas, bueno, mamá mía. Pero, literalmente, gente, este vídeo se llama, este vídeo es prueba que Siege tiene bot, literalmente parece, ¿vale? Vamos a darle ahora para atrás porque he visto unas cosas que me gustaría comentar, pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Que quería pedir disculpas por una parte, la otra, joder, literalmente, llegué del avión, tenía pensado hacer ese vídeo y subirlo tal y cual, y, pues nada, aunque encima llegamos antes del avión, nada, nos quedamos encerrados en el ascensor. Mi madre que tiene claustrofobia, digo, bueno, estupendo, tío, intentando calmarla, no sé, no sé cuánto, no sé qué, pero bueno, al final, bueno, al final todo bien, pero ya se me hizo algo tarde y, pues, pues, dije, bueno, tampoco me voy a meter prisas, porque encima estaba bastante pocho, por el tema de que me hice tatuaje, literalmente tatuaje hace dos días, lo enseñaré, ¿vale? Es que no termina, pero bueno. ¡Ay! Y volvemos a esto, vamos al lío. Pero es cierto, gente, o sea, literalmente, este, esto, literalmente esto, dije, ¿cómo puede funcionar esto? Esto es imposible que funcione. Pues literalmente cuando lo subí, porque la persona que subió esta TikTok, digamos que lo comenté y dije, tío, esa persona dice que eso siempre funciona, digo, ¿cómo va a funcionar eso siempre? Si es para botar dos, es para bot. Y en los comentarios del TikTok, no, no, a mí eso me lo ha hecho varias veces, digo, tío. Bueno, ¿eres humano? No, ¿verdad? A ver, pero eso no creo... Ah, bueno, pero eso no creo gente que sea, no sé, que sea como sinónimo de que sea un bot. Bueno, o sea, yo... Esto sí, ¿vale? Pero bueno. También te digo, en el momento en que le pegas uno no puedes hacer mucho más, la verdad. Y no sé si os he dicho buen fin de semana, creo que no. En este día de sábado, sábado, DT, mira que no, pero bueno. Buah, a ver, eso es mala suerte. Pero bueno, ya conocemos a Jäger. Después de un título que es relacionado con los 10 primeros segundos de... ¿Eso me ha pasado a mí? Bueno, no, a mí me ha pasado algo parecido, pero es que era porque el otro estaba... Estaba FK, literalmente, mirando la pared. Y fue en uno de los últimos vídeos en Ranked, ¿sabes? Y fue como, ¿qué ha pasado, sabes? Mamá, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, son bot. Literalmente son robot. Son robot. Qué locura. Animist Powered. Ve, 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 esto... No, tío, esto es algo, no sé, bastante bueno. No son robot. Tío, además es bastante antiguo, bastante... Nunca lo he hecho, la verdad. Pero bueno, no soy yo muy fan de las granadas, tío. Es decir, no, o sea, nunca he sido muy fete que he llevado personajes como, por ejemplo, Slade. Pero nunca me he dado por tirar eso por ahí, tampoco... Mamá mía. ¡Ay, mamá! ¡Ojo! Bueno, bueno, se pone en serio la cosa. ¿Un momento, botardo? Mamá. Es el compañero. Mamá. Mamá, como está esto interesante. Mamá. Y se ha matado el sol, tío. ¿Cómo son tan malos, tío? ¡Eh, no, hijo perra! ¡Qué bueno! Gua, gente, encima de eso, encima estoy constipado. Porque tengo mocos. Ya estoy bastante mejor, eso es cierto. Pero necesito descansito. Mira que he dormido hoy, eh. Pero el cuerpo me pide dormir más todavía, tío. No, no, no puedo dormir más, tío. Pero bueno, necesito espabilar, que me voy a estar ahí apatanado. ¡Tómale! Pero bueno, igualmente, gente, el tema de... No sé si lo he comentado. La verdad es que, te digo, tengo la cabeza embotada. No sé si lo he comentado. Pero bueno, estuve en Madrid ayer y antes de ayer. Estuve, eso, dos días, literalmente. Y, vamos, fue ida ahí al día siguiente vuelta. Por una promo bastante guapa. De unos torrenos muy chulos. Igualmente tendréis eso en el enlace abajo en la descripción. ¿Vale? Mejor, mejor, porque no me voy a acordar. Porque lo he dicho, tengo la cabeza embotada y no sé ni... Entre los mocos. El tatuaje. Quisiera que el tatuaje como tal no me duele. Pero sí que es cierto que... Bueno, a ver, no me duele entre muchas comillas. Obviamente me duele. Bueno, me lo hice... En fin. ¿Hoy qué es? Sábado. Me lo hice el jueves, ¿sabes? ¿Jueves? Al miércoles. Es que no lo sé. No sé en qué día estoy. Ayer me pasaba. Literal, ¿eh? Estoy embotado, tío. Y menos mal que eso, que viajé a Madrid. Pero claro, de estar aquí en mi ciudad. Voy, o sea, a Balajoz. Voy a Madrid. Luego de allí, una ciudad totalmente distinta. Voy para no sé dónde. Al día siguiente, para acá. Me quedo cerrado en el ascenso. Digo, madre mía. Vaya, madre, ahorita. Alguna... Fíjate, alguna vez que otra vez he hecho yo esto, gente. O sea, de matar a alguien justamente así. Creo que quitaba como 50 o 60 de vida el cacharro este. Y la explosión también quita más de lo mismo. Lo que pasa es que es muy arriesgado, la verdad. Porque si el otro es bueno, te va a matar. Vale, no sé qué hagan esto en la posición, por lo que sea. Porque como veis, tarda mucho en explotar. A ver, la primera vale. La segunda, falso. Y la tercera, ya bueno. Pues... Oh, man. O sea, la primera vale. La ha tirado a la pared. Pero la segunda, siempre perspectiva. ¿Sabes? Como tal, entraba dentro por la ventana, pero... Por el ángulo y tal, pues, en fin. Capcom, che. Can, che. Es decir, lo que es Capcom, Capcom. Qué guapo. Se lo va a comentar. Mira, a la izquierda. Y tiene otra más. Tiene otra. No la he visto. Esa es una estrategia muy buena, ¿eh? ¡Oh! Cojones. ¿Qué cojones? Cojones. Definitivamente, sí. Hay bot en este juego. Capcom. Capcom. Pero bueno, efectivamente. Yo creo que... Durante el día de hoy... Un poco... Me voy a estar un poco más chill. La verdad, esto estoy grabando en plan... Hoy, sábado, sabete. Creo que es sábado, ¿no? No lo sé. Sí, sábado. Que esto es tiempo todo, tío. Y ya mañana estaré a tope. Lo he dicho. Es que tengo... No sé. Me voy a estar en general. Estoy... Estoy en la mierda, tío. Me siento fatal los viajes, ¿eh? Pero fatal. Y mira cuando me vaya a Canadá, tú. Eso van a ser siete días. ¿Qué será de aquí a Madrid? Madrid-Paris. París-Canadá. O sea, bueno... París-Montreal, entiendo. Allí, luego para acá. O sea, qué. Más viajes, vamos. No me gusta. Este no me gusta nada viajar, ¿eh? Como en casa, tío. En ningún sitio. Es que bien se ve este, ¿no? O sea, no sé por qué se ve... Se veía muy cinemático, ¿verdad? Por cómo se movía y tal. O así va a tardar más. Madre mía. Se va a levantar y va a matar. Ah, bueno. Claro, se veía tan cinemático porque se movía ultra lento. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah, que se... Vale, se me acaba de fundir la luz. Pues perfecto, tío. Vale, pues muy bien, tío. Lo he dicho. No, no. Hoy no es el día. Se acaba de fundir la luz. Pues muy bien, tío. Aquí en Penumbra lo peor, que también se me ha desconectado ese foco. Uy, gente, tío. Lo he dicho. Hoy no, hoy no, ¿eh? Hoy no es el día. No ha dado ni una, tú. Pues nada. Ya que estamos a pago esta. Pues... Te voy a decir que la Penumbra. Cosas que pasan, amigos. Estoy aquí aún así. Veo que viene un pozo, ¿sabes? Mamma mía. Mamma mía. La escopeta lo que ha fallado. No, es que... Se me ha pagado el foco, el... la habitación como tal, como el del otro. ¡Ojo! Bueno, bueno, espérate. Yo hablo de Penumbra, pero espérate, espérate, espérate. Yo hablo de Penumbra, pero... mirad este. Mamma mía, tú. Mamma. Bueno, vale, bien. Para, 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 para. Nunca he podido considerar gente a Clash como un operador para... para escuchear, ¿eh? Me parece tan absurdo. Literal, o sea, me parece tan absurdo que Clash pueda escuchear un personaje tan absurdo. O sea, que te metes contra él y no puedes hacer nada con el escudo de esa mierda que tiene. Que ya coge distancias, te electrocuta, se da la vuelta y tal. Vale, pero bueno. Es algo... Es algo complicado. Toma. Eh, muy buena, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Apulir! ¡Interrogaciones! Estoy grabando, ¿verdad? Estoy totalmente perdido, tío. Y encima no he podido dormir casi nada, tío. ¡Qué buena! Cuántos llavados. Esta caza está guapa, tío. Está muy chula, ¿eh? C4. No le metes el C4. ¿Habéis visto ese C4? ¿Cómo va a terminarlo? ¡Qué guapa! ¿Cómo está la canción y todo? Bueno, un poco falsamente. A ver. Mira, es ese C4, ¿vale? Siendo un glitch, ¿eh? El C4 directamente ha caído aquí. O sea, ha pasado por aquí el C4. Ha caído a su derecha. Ha explotado y no le ha hecho nada de daño. O sea, literalmente estando a... ¿Cuánto? A un metro y medio. Siendo un glitch, ¿eh? Y por las paldas. En fin, bueno, vayatela. Es falso. Se ha cambiado todo el impacto de... De eso. O sea, de esa explosión. A saber qué. Se ha quedado por ahí aislado, ¿sabes? Como si fuera una explosión. Una explosión ahí que no se puede dejar afuera sino hacia adentro y ya está. Grande. Grande. Me gusta. Tiene buen traqueo. Tiene buen traqueo. Bueno, a ver. No tanto. Uy, qué bueno igualmente, tío. Yo te he mirado. Oh, eh, macho. Qué rápido se me ha hecho. Pero, amigos, nos veremos. Voy a tomarme el día de hoy un poco más de descanso. La verdad, lo he dicho, estoy trozado. Estoy fatal. Y encima no soy. Estoy. Se me funde el puto foco. No me enciende tampoco ese foco de aquí. En fin. O no me haría. Amigos, un placer. Por fin de semana. Y por supuesto, den like a los videitos. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.